¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, muy bien, Bastián! ¡Fuerte, Bastián! ¡Muy bien, Bastián! ¡Eso es! ¡Venga, Bastián, muy bien! ¡Bastián! 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 ¡Ahora tú! ¡Vamos! 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 ¡Vada tú! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Erfecta! ¡Venga! ¡Unida! Ahí está, enorme. Muy buena. ¡Gracias! ¡Vamos, Quique! ¡Venga, Bastian! ¡Muy bien, Bastian! ¡Muy bien, Bastian! ¡Muy bien, Bastian! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, Bastian! ¡Sigue! ¡Venga, Bastian! ¡Venga, Bastian! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Venga, Bastian! ¡Vamos! ¡Venga, Bastian! ¡Vamos, B았어! ¡Vamos, Bastian! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Bastian! ¡Vamos! ¡Ven mucho! ¡Ven mucho! ¡Vada!! ¡Ensurica! ¡Vamos Agustó Bastián. Eso es. Vamos. Ahora. Eso es. Arriba y abajo. Disfruta. Sigue. Sigue. Por dentro. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos. 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 Cambia el ámbito. Eso es. Eso es. Sigue. Puntando. Bastián. Eso es. Muy bien. Recupera. Recupera. Venga. Arriba. 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 Otra. Cambia el ámbito. Va. Va. Eso es. Vamos. Va. Saca de bonitas. Eso es. Saca tú. Arriba. Arriba. Saca de bonitas. Arriba. Sigue. Sigue. Va, Bastián. Va. Sube la mano. Sube la mano. No queda nada. Venga las piernas. Buena. Eso es. Cambia el ángulo. Cambia el ángulo. Ahí. Ahí está. Muy bien, Bastián. Otra. Eso. Eso. Buena. Fue. Fuerte. 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 Ahora, porémonos. Diga el sí Kabamun. Ven. No. No. No.